Va a ser este Ah, por cierto, para la gente que no estáis en Discord Se ha añadido la saga entera de Tether Rising Que ya sabéis Próximamente, cabe la posibilidad De que tengáis en votación Algunos de los cuatro No hay nada No hay nada ¡Ay, qué maravilla es esta! Imagino que esta se puede mejorar ¡Ay, ay, ay, ay! Ya está a tope Mejorado de uno, ¿sabes? En plan ¡Ay, what? ¡Vamos! Pero cada uno ¡Ay, qué maravilla es esta! ¡Ay, ay, ay! 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 La tormenta quiere instalar el aliento de la quimera en el estila Pero ahora está en nuestro poder La tormenta no sabe lo que le espera Sin el aliento de la quimera ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 Os veré luego. Este lugar tiene algo muy especial. Es un lugar precioso, lleno de paz. Cierto. Qué pena tener que irse. ¿Y ahora qué? Seguiremos huyendo, supongo. Como siempre. Por lo menos hay vino. Por lo menos hay vino. ¿Pero qué has hecho? Esta ha sido mi vida. Ahora en serio, tu padre es un hombre muy capaz. Lo es, pero emocionalmente le cuesta mucho abrirse. A la gente como nosotros le cuesta hacer amigos. Siempre de un lado para otro. Pero nos hemos conocido. Por nuestra amistad. Por nuestra amistad. Malaca. Malaca. Me acuerdo de cuando nos conocimos en Macedonia. Comimos jabalí bajo las estrellas. La primera vez en mucho tiempo que me sentí como en casa. No he vuelto a sentirme así hasta... hasta hoy. Tendremos que aprovecharlo, pues. Debería buscar a Darío y al resto. Supongo que los refugiados estarán ya en los muelles. Hostia, de hecho, aquí es donde empezamos... El DLC. En plan el capítulo 2. ¿Qué? El DLC. Falt. Hay alta. Hay alta. Hay alta. Hay alta. Hay alta. Hay alta. ¡Suscríbete! No es fácil conectar de verdad a Cassandra. Hay que pensárselo antes de dejar escapar algo así. Conectar de verdad es muy difícil. Podría estar dejando escapar una oportunidad. No sé. ¡Capitana! ¡Eh! ¡Capitana! ¡Capitana! ¿Cómo? ¡Barnabás! ¡Prepara el barco! ¡Y el aliento de la quimera! ¡Sí, mi capitana! ¡Está listo! ¡El Hades va a tener mucho movimiento hoy! Nadakas y yo actuaremos desde aquí. Buena suerte, Cassandra. ¡Barnabás! Ya debería estar en la drastia. Debo darme presa. A ver... Hasta que no terminemos el DLC no voy a decir nada, ¿vale? Pero hasta cierto punto tiene sentido que sea flojo. Por desgracia. ¡Gracias, Cassandra! ¡Vemos de qué escapaste este chisme! ¡Gracias, Cassandra! ¡Vemos de qué escapaste este chisme! ¡Que yo pensaba que iba a hacer mal! ¡Ay no! Por los putos pelos ¡Ay no! ¡Suscríbete! Vale ¿Dónde vas? ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, no! ¡Hala! Y ya está, ¿no? ¡Lo logramos! ¡Capitana! ¡Otro barco! ¡Atención al tamaño de esa cosa! ¡Va en ese! ¡La tormenta Fila! ¡Está ahí en ese barco! ¡Ah! ¡Gente! ¡Hola, Estel! ¿Qué tal? Pasó de nuevo No lo tienes, ¿verdad? Se ha retrasado ¡Esper's! ¡Oh, por favor, ven! ¡Por favor, ven! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Jefore 5-0-0-0-0-0-0-0! ¡Jániere! Oye, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? Tienes... Yo no necesito nada. Tormenta, no tiene que morir nadie. ¡Tú! Amorges me lo contó todo sobre los bandidos. No es culpa tuya haber nacido así, pero tu destino es morir como el resto. Haré cualquier cosa que la Oten requiera. ¡Chila! ¡Tú! ¿Qué estás haciendo aquí? Tengo muchas cosas que contarte. Mucho que... Por favor, dame una oportunidad. Ya tuviste muchas. ¡Tuviste años! Tenía que protegerte. Me estaba asfixiando. ¿Y quién crees que tiró de mí? ¿Tú? La Orden es mi familia. Tú eres solo un recuerdo. Mi pasado. Nunca serás uno de ellos. Eres una mancillada, Fila. ¿Qué? Sé muy bien lo que... Amorges me dio un propósito. ¡No soy un monstruo! ¡Soy la tormenta! Has llegado demasiado lejos. Eres un títere de Amorges. ¿No te das cuenta? No. Puede que seamos mancilladas. Pero eso no es lo que nos define. ¡No! ¡Mi destino es mío! ¡Mi futuro es mío! Fila, por favor. Vamos a hablar tú y yo. A olvidarlo todo. Vuelve conmigo. ¡No, Kleta! La hemos perdido. Ya no es tu hija. Ahora solo es la tormenta. Lo siento. ¡Taca! ¡Ay, no! ¡Está ataco de verdad! ¡Uh! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Suscríbete! 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 Yo ya te lo dije ayer Que lo peor que podías hacer es Es esperar Bueno y te lo dije también en su momento Que lo peor que podías hacer es Esperar Ya por eso mismo Es por lo que te lo decía Porque sabía que eres Que eres una persona Que se queda esperando si hace falta Hasta las 4 de la mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba! ¡Completa tu misión, Tormenta! ¡Es la voluntad de Amorges! No somos tus enemigos, Fylar La Orden cree que te controla Que no eres más que un instrumento Que mata según su voluntad Sé más que eso No dejes que te arrebaten tu humanidad Hazles frente Y lucha ¡Suscríbete al canal! ¡Fila! La vida no es fácil para la gente como tú o como yo Solo hay muerte Sabía que esto quedaría así Perdóname Nunca debería haber Estoy orgullosa de ti Siempre lo he estado Siempre lo he estado orgullosa de ti Siempre lo he estado orgullosa de ti Padre Padre, las aguas están despejadas Deberíamos irnos mientras podamos Después de la paliza que le hemos dado Todo normal ¿Sabes? ¿Sabes? No es así 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 Si, a ver, imagino que a lo mejor Si se acerca Imagino que Si, si te Si dejas que la mujer vaya En vez de decirle No, ya lo has perdido Pasa algo, ¿sabes? No, ya lo has perdido ¡Mater! ¡Por fin vamos a casa! Una vez me hablaste de un sueño que tenías Una vida sencilla Un puestito en el ágora Pescar con tu retoño Lo recuerdo ¿Sigues queriendo hacerlo? Puede que Algún día El barco zarpará con o sin vosotros Es ahora o nunca Pasando Darío Toca despedirse Eso parece No es fácil conectar de verdad Hay que pensárselo antes de dejar escapar algo así Quedaos Por favor No, ya lo has perdido ¡Tenemos un perrete! Un tiempo después Un tiempo después A ver si Darío se ha pasado la noche vigilando Voy a darle los buenos días